... Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. Tango que viene de lejos a acariciar mis oídos como un recuerdo querido con melancólicos lejos. Enrique Cadícamo, 1999. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, y vamos a disfrutar del tango en sus variaciones, de lo que pasa cuando nos gustan de nosotros en el exterior. Porque hoy nos visita el cuarteto Piscicatti Tango. Pablo, con nombre propio. Bueno, gracias a Pablo Piscicatti, a Leonel Luquez y también a mi querido amigo Diego Saavedra. Voy a ser distinto, chicos. No, un placer. Hace rato que teníamos ganas. En realidad creo que estaban con una patita en el avión cuando te saludé. Claro, y le digo, bueno, a la vuelta los espero por el canal. Porque, miren, ahora ellos nos van a contar, pero es muy difícil armar una gira, bancarse, porque siempre es todo a pulmón, más allá de la receptividad que se tenga en el exterior. Así que a todos aquellos que hacen esto, merecen no solo nuestro aplauso y reconocimiento, sino nuestra difusión, que de eso se trata. ¿No, Pablo? Gracias, gracias. Claudio. ¿Y qué dije? Pablo, bueno, bueno. Otro, otro, otro. Tengo que llamar de alguna manera. Bueno, Claudio, contanos cómo armaste todo esto. Sí, esto es mayormente lo armamos entre todos, porque cada uno aporta desde sus diferentes lugares, con los arreglos, después coordinando los ensayos, después contactando con la gente que realmente allá, nosotros en Europa llegamos el 15 de mayo y regresamos aquí el 20 de junio. O sea que estuvimos un mes y una semana. Muchos países. Y varios, sí. Seis países. ¿Te acordás, Leonel? Sí. En orden fue Suiza, España, Austria, Alemania, Bélgica y Dinamarca. ¿Y qué pasa con el contacto cuando abrís el fuelle? No, no es algo tan mágico, pero les encanta, me parece, la cuestión tango, les gusta, les gusta mucho. Y el tango bailable, ¿verdad? Claro, sobre todo. Sí, sobre todo el tango, les gusta. Milonguero. Milonguero. Hay una cuestión con el toque argentino, me parece, porque allá hay excelentes músicos y que me parece a mí cada vez más investigan sobre las formas de tocar y todo, pero es como que se sigue prefiriendo ese toque que tiene la gente de acá, obviamente, y más que nada con respecto al bandoneón. Claro, sí. Si a la hora de bailar prefieren músicos de acá. Tiene una magia muy especial el bandoneón. ¿Y ustedes han logrado descifrar cuál es esa diferencia? No, yo intelectualmente no sé cuál es la... Hay algo que se siente que es buena. Es un poco compleja, claro, porque realmente hay varios caminos que ellos utilizan, digamos que como europeos, que nosotros también somos europeos. Claro, y ahí venimos. Exactamente, entonces toda una mixtura de una cuestión que es cultural nuestra, pero llevada allá, que nosotros, que se han trasladado a nuestros abuelos, entonces todo es una cosa muy compleja, pero es muy hermosa a la vez, porque brinda la verdad que un conocimiento para nosotros es muy gratificante, el reconocimiento, porque realmente es una cuestión muy compleja de armar. ¿Vos qué hiciste con tu instrumento? Porque no es fácil de llevar bajo el brazo. No es muy portátil, sí, sí, sí. Bueno, todos los lugares que nosotros gestionamos, donde hay milongas, festivales de tango, tratamos de... Perdón, no lo dije, lo di por entendido. Toca el contrabajo. Sí, entonces tratamos de que cada persona que nos contratan, los managers, nos consiguen un contrabajo y un piano. En tu caso también. Sí, sí, sí. Porque además hay un tema a veces con los vuelos que están bastante estrictos y difíciles con este tema del traslado de instrumentos. Es muy complicado. Quiero contarles que después en la segunda media hora les voy a detallar un poco de los maestros que hoy están aquí, que tienen una trayectoria impactante, sinceramente. Es un orgullo para Rosario que estén aquí. Y yo diría, habiendo escuchado parte del material que ellos desarrollaron en Europa, espero, sinceramente, que puedan girar no solo por Rosario y nuestra región, sino por el país, porque realmente es maravilloso. Sé que hay mucha gente que lo hace muy bien, pero bueno, ustedes tienen algo muy especial. Si les parece, le voy diciendo a nuestra productora general, solo para entrar en clima, porque ha faltado... ¡Paren las rotativas! Uno de los integrantes, porque acá hay un trío y ustedes son un cuarteto. ¿Qué pasó con el violinista? Lo perdimos. El violinista en el tejado. Se enredó con una rusa. Exactamente. Se ha enamorado de una rusa. ¡Qué hermoso! ¿Y quedó? Y se quedó allá viendo todo el panorama tan... Claro. La verdad que está muy contento y es muy posible. Yo creo que está la fecha, creo que se casan. ¡Eh! Y ustedes irán a tocar. Estarán bien. Vamos a tener que ir. Van a tener que ir, van a tener que hacer el esfuerzo. Ay, me imagino. Me imagino. Y bueno, Ignacio está muy contento. Ya la había conocido acá en Rosario. Estamos hablando de Ignacio Benítez. Benítez, exacto. ¿Y ahora qué hacen ustedes? ¿Buscaron a otro Ignacio? Exacto. Para no equivocarse como yo de nombre. Ignacio Quiroz, actualmente, que son compañeros, un gran músico de la ciudad. Entonces, ahora integramos otra vez el cuarteto. Menos mal, no sé ustedes, pero creo que vos también, Leonel, ¿no? No sé tu caso, pero están felizmente casados acá, porque si no se quedaban. Sí, si no se quedaban todos desparramados. Todos desparramados. Inmenso. Ay, Dios. Bueno, si así nuestro director lo decide, vamos a escuchar uno de los videos. Este, desde el alma, perdón, ¿dónde lo hicieron? ¿Esto es en España? En España. ¿Es un video filmado? Sí, sí, sí. Un video. Amateur. No hay problema, no hay problema. Ahí estamos. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Gracias por ver el video 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 Cosas de Mujeres Santa Fe Santa Fe es la ciudad donde los encuentros hacen historia Vení, vamos a encontrarnos en Santa Fe para vivir momentos inolvidables A pesar de todo A pesar de todo a pesar de todo me trae cada día la loca esperanza la absurda alegría contame un poco más Conozca más de Contrastango a través de www.contrastango.com.ar Contrataciones 0341 156 18 79 93 Bueno y seguimos acá por supuesto de qué vamos a hablar Estando personas que nos gusta el tango Yo les contaba que ayer a la noche había escuchado una definición de Brandoni Que me dejó pensando Que el tango es la principal escuela actoral Al menos que ha tenido nuestro país Y estábamos conversando sobre eso, sobre la interpretación Tanto vocal, obviamente, como instrumental Cada nota que ustedes ejecutan tiene que sonar La necesidad de decir todo En cada momento y no dejar nunca Lionel, bueno, no sé el resto Ustedes supongo que en algún momento también han hecho clásico, jazz ¿Se te confunden las neuronas? ¿En cuanto a la interpretación? No, no, pero en realidad es como que a mí me gusta mucho eso Porque cada estilo alimenta al otro Y es como una renovación permanente A mí me encanta ¿Dónde estoy acá? Miren, este es así, a ver, decime cómo lo podemos tomar Es el material que han grabado para esta gira Y que además está a la venta Sí Ajá, bueno Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos comunicamos por Facebook? Sí, sí, están los datos ¿Pisicati tango? Exacto Bueno Ah Así que los que les guste y deseen Ya saben cómo encontrarse con esto Me decían que les ha impresionado en la gira Lo que saben sobre nosotros en cuanto a lo musical, ¿no? Sí, cómo se interesan por nuestra cultura Es impresionante Es más, hacen viajes anualmente O vienen acá a Santelmo, Rosario, qué sé yo Investigan, leen Hasta el linfardo Sí Se interesa Sí, sí, por lo general en las milongas Los que bailan ahí Uno pregunta y como mínimo una vez Han ido a Buenos Aires o a Argentina A interiorizarse y a aprender En la esencia Y Claudio, me decías que en otras oportunidades han estado en escuelas de danza Por ejemplo, ustedes Hemos estado en escuelas de danza, sí, dando clases Alguna masterclass Exacto Exactamente Y la recepción de la gente Realmente es asombroso Porque estando uno viviendo donde está el tango No tiene pero nada de comparación Porque es, digamos, la importancia O sea, uno se da cuenta de lo que es en Argentina Cuando cruzas el charco Exacto Yo le voy a pedir a nuestra productora Que prepare Piscicati Tango Pero mientras tanto Les quería preguntar Con respecto a cómo se bancan Porque esto de remar en dulce leche Sí, sí, es bravo Es bravo Es muy bravo Para todos Más allá de que allá, bueno Puedan encontrar la debida Esa es la idea Mayormente tratamos de gestionar con gente de algún festival Que ellos nos cubren los gastos o el vuelo Ahora, vení un minuto a mí Mira lo importante que será para el europeo nuestro tango Porque teniendo gente allí Pagan aunque sea el pasaje Pagan algún viático Con tal de que puedan estar Argentinos Que sean argentinos Sí, sí Y una preguntita que me olvidé Y no quiero dejar pasar Con respecto a los instrumentos O especialmente tal vez al bandoneón, Diego ¿También se acercan músicos? ¿Miran un poco la técnica o no? Al menos va, yo no lo leo No lo leo Esta gira no, pero ya van a llegar Ah, no, porque más que nada eran bailarines Claro Lo que sí, a lo mejor es odiosa la comparación que voy a hacer Pero estuvimos en una orquesta Escuchando una orquesta de tango En Ginebra En Ginebra, en Suiza Y la verdad que se escucha la diferencia Que son no argentinos Es abismo Es mucha diferencia Y al bailarín eso le afecta Lo impacta Sí, sí, sí Por eso buscan a los argentinos Claro Se escucha mucho Lo tenés listo, Lili Y vamos a escuchar a Piscicati Tango Piscicati Tango Piscicati Tango Piscicati Tango Piscicati Tango Piscicati Tango Buenísimo Bueno y muchas gracias ¿Cómo saben nuestros compañeros? Muchos de mis compañeros de aquí son músicos Por eso saben que hay que mostrar el Piscicati Tango Porque tenemos que juntar para la próxima gira Sí, claro ¿Tuvieron que acompañar a algún cantante? Sí, nos pasó esto en Liege Sí, nos pasó esto en Liege, en Bélgica Perdón, eso era de Bélgica, ¿verdad? Exactamente Esas imágenes de Lune Exactamente La Lune, ¿eh? La Lune La Lune La Milonga se llama Y bueno, el organizador nos pidió Por favor que hay una chica que canta Claudio Por favor Bueno, entonces Nos acompañamos Pero también en España Donde fue el primer video También acompañaron Ah, también, sí Claro, claro, claro Tal vez la complicación porque si no, pero cómo, estos maestros y acompañar Porque hay que trasladar la tonalidad, ¿no es? En un minuto Y un solo instrumento es más fácil, pero cuatro, claro Bueno, pero salieron airosos de eso y otras cosas Por ejemplo, la chica a la cual acompañamos en Bélgica no sabe español Claro Y cómo sonaba Cantan, o sea, saben la fonética Claro, la fonética Claro, claro Pero para ella habrá sido un placer Sí, 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 sí Vino, por favor Sí, sí, sí Bueno, impresionante Espérate, ¿qué otra cosa les quería preguntar antes de cruzarnos de Charco? ¿Dónde lo grabamos? ¿Dónde lo grabamos? Exactamente Eso nos quedaba ¿De Pereira? En Rosario Exactamente Ah, viste En el Saino No de Marquitos, no tiene grabadora por ahora En el Saino Producciones Bueno Bueno, buenísimo Allá hay grandes grabadoras también Sí, sí, sí Hasta nos ofrecieron para el próximo año de ir a grabar a Polonia Ah, mirá a Polonia ¿Y por qué en Polonia? Y por qué? Por los costos Costos Es más barato en Polonia Digamos, todo lo que es Europa del Este hoy es más económico En un montón de producciones Claro, claro O sea que, bueno, un agente de Hamburgo que lo conocemos Nos ofreció Nos ofreció Ir a Tienen una idea de Armona Orquesta Típica De hacer una edición en Polonia Sí, sí ¿Y cómo se llevaron con el... Ya nos llama Mariano Ya vamos Marianito ¿Cómo se llevaron con el idioma? Bien Bien ¿Bien? Yo más No, más o menos uno con el inglés precario Bueno, Leonel habla, nosotros más o menos Ustedes tocan, él habla Sí, sí, sí Y Ignacio Benítez habla muy bien el alemán Que te ayudó bastante Claro Y el inglés ¿Y cómo hizo con la rusa? Contame Bueno, los dos se comunican en inglés Hasta que cada uno aprenda el idioma del otro Conocí a la familia, me encantan estas historias, ¿sí? ¿Y la familia lo aceptó? Sí, sí Por lo menos nos llegó una foto con su suegra Ignacio, este es un beso para vos Que seas muy feliz porque después te compartimos por YouTube Y nos hemos acordado y muy bien Así que estamos todos invitados a la boda Vamos para acá Bueno, llega el momento, ya les dije Que ustedes se tienen que sorprender Claro Perdón La soledad Y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí La burla de la realidad Y el corazón me lo obligó Que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedí el corazón Y entonces te busqué Creyéndote mi salvación Hasta ahí nomás Este chiste lo hacemos siempre Vamos a tener que cambiar Bueno, ahora llega el momento como Marquitos no está Viste, no quiso estar con usted No, por favor Brevemente les voy a contar Los maestros que hoy nos visitan Algún material sobre ellos Empiezo por Claudio Claudio, tu papá Era qué? Mi padre vive, es pianista Es pianista Y percusionista Y mi abuelo también era pianista Claro, pues familia de músicos Bueno, Claudio Pizzicati Músico instrumentista de contrabajo Formado en el conservatorio justamente Entre de Abel Pizzicati Y la Universidad Nacional de Rosario Ya en el 2000 ingresó En la Orquesta Sinfónica Juvenil De la Universidad Rosario Dando conciertos en teatros locales Así como también en las provincias En el Teatro Colón Te has formado también Hemos ido a tocar varias veces Al Teatro Colón En el 2001 realiza Masterclass Con Milton Macciardi Macciardi Sí, está acá mal puesto Pero es Macciardi, ¿verdad? Macciardi Bien También en Estados Unidos En el 2002 En el Festival Mundial de Tango Se perfecciona con el maestro Sergio Rivas Sergio Rivas me suena de... Sí, Sergio Rosarino Es Rosarino Porque es de... Ah, claro Es un gran contrabajista Rosarino Ah, pero ha estado con Madero puede ser Él está con Medero Con Medero, Madero Claro Ha estado las distintas formaciones De quinteto Orquesta típica Él toca con el trío De Rodolfo Madero Ah, perfecto Sí, sí Bueno, chico Que has hecho un montón de cosas En el 2009 Cursa con el maestro Rapport Rapport De la Orquesta de Cámara de Bien Al Conservatorio Bach En el 2007 Empezó con las giras en Europa Dando conciertos de tango en Italia España, Alemania, Suiza, Noruega Suecia, Francia Polonia y Holanda ¡Apa! Y hasta acá llegamos Pero bueno Después hiciste mucho más A su lado El querido maestro Leónel Luquez Que todos los cantantes Cuando tenemos un apuro Si algo falla Decís ¡Llamalo a Leónel! Es así Es algo parecido Es algo parecido Muy humilde Cursó estudios de piano En la Escuela de Música De nuestra Universidad de Rosario Fue integrante del Coro Estable Y del Rosario Y del Coro de la Universidad ¿Cantan los tres? El lado dulce Cantaba El lado dulce Yo creo que es el lado dulce Bueno Desde 1984 Desempeña una intensa labor Como pianista solista Acompañante Integrando diversas agrupaciones musicales Tanto en el área De la música académica Como popular Ha dirigido formaciones musicales Como el Coro Canto Rodado El Grupo Coral De Colonia Belgrano El Coro Polifónico Comunal De Carlos Pellegrini Arreglos para orquestas De la Cámara Municipal De la Orquesta de Cámara Municipal Tuvo a su cargo La dirección musical Y arreglos De la comedia Gotán Y Nazareno Crucio el Lobo Que música hermosa Que música preciosa Eso fue muy lindo También junto a Bueno A Estudio de Comedias Musicales Tiene Su Discografía Muchos Ah Con Ethel Cosman Claro Lila y Ánima Dos discos Dos discos La Hora 25 Rosario Jazz Cuarteto Contraste Sentido Único Y Mi Refugio Del dúo Olivera Luquez La parte tanguera La parte tanguera Rosario de tango Con Luis Baete Otro querido Claro Otro amigo Amigo Hijos de América La Misa Criolla Y Pasional Con Juanjo Cura Y me falta Romanzas Sinfónicas Como arreglador Es un disco orquestal Exacto Así es Ignacio Benítez Porque cuando te llegue esto Te vamos a mencionar igual Aunque te hayas quedado Con la ruta ¿Cómo se llama La señora o señorita? Seña 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 ¿Y qué querrá decir eso? ¿Ustedes la conocieron? Sí Ah Lo fue a buscar Tenía miedo Estuvo un tiempo acá Bueno Ignacio que se quedó Oriundo de acá De nuestra ciudad Con 17 años de experiencia En la música De gran variedad de estilos Comenzó sus clases de violín Con el maestro Galucci Una de las figuras del tango Y la música clásica De la ciudad de Rosario Después estuvo Con otro querido maestro Pedro Mario García Que nos visitaron No hace mucho Aquí en convenio Con Juan Pablo Sosa del Frade Bueno Siguió su historia Asistió a numerosos seminarios Y en el 2016 Integró el grupo Orquesta Típica del Sur Como Conchertino Hoy Orquesta Típica Y 2180 creo que se llama Algo así Hizo arreglos Bueno Hasta que terminó con ustedes Y terminó en Rubia ¿Quién sabe todo lo que hará ya? Todo lo que falta Bueno ¿Y qué puedo decir Del maestro Diego Saavedra? Bandone ¿Ustedes tocan tantos instrumentos? Más allá de que después Él toca piano ¿Ustedes otros también? No, no, no Porque en general Siempre aporrean algo Sí, yo me he dicho A tocar el bajo ¿Ha visto? ¿Ha visto? No lo quieren decir Pero sí Bueno Y a Claudio el piano También, también Sí, en general Los músicos hacen esas travesuras Hermosas Bueno, Diego es bandoneonista Discípulo del maestro Domingo Federico Es arreglador Se desenvuelve como instrumentista Junto a cantantes De... No puse todos No, porque no podrías Ah, bueno, bueno Es nuestra estrella Son muchos Y muy buenos Cada vez que uno tiene posibilidades Y los va a escuchar Sorprenden realmente Con parejas de tango Obras teatrales Además de acompañar Insisto A muchos artistas locales O nacionales Que también A veces lo llaman Cuando llega alguna figura De Buenos Aires Y se necesitamos Maestrulis de acá Y ahí En el 2017 Integró una orquesta Eso no lo sabía, Diego Dirigida por Lito Vitale No sabía dónde estuvo Bueno La Vie Miano Viva Glieto Jairo Sí De experiencia supongo Hermosa Bueno Y después En distintas agrupaciones Piscicati Tango Trio Tango Rosario Sex Tango Eleonora Gotan Trio Como dos extrañas Y contrastango Eso me suena Eso me suena conocido Sí Así es Bueno Y muchas giras Inclusive Las internacionales En las que Hay una figura ahí Que dice Uruguay Uruguay Que tuvimos el gusto De estar cerrando Nos tocó representar Argentina En el Festival Internacional De Tango En Uruguay Fue una experiencia Realmente hermosa ¿Cómo les gusta En Uruguay? ¿Cómo disfrutan? Yo no me acuerdo Ah, mira Ahí estamos viendo fotos ¿Qué es? Eso es en Bélgica Esa es la chica que cantó La que cantó Ah, buenísimo ¿Se acuerdan Cómo se llamaba? No 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 importa Dominic Dominic Pongo el Bueno, ponele Dominic Le parece Le parece Bueno Muy bien Cuando lo diga Lili Vamos a ir viendo Otras fotitas Fotitos que trajeron Antes de ir a escuchar Triunfal Que hermoso tango Que hermoso tango Preparalo Lili Bueno, pero hablemos de acá Ya hay contacto Supongo que sí ¿No? Para que puedan presentarse Estamos tratando de coordinar un show Que Algo importante Para la ciudad Para presentar nuestro Yo aprovecho lo que decís Para Expresarme Rosario debiese tener Su festival de tango Sí Sí Hay algunos esfuerzos aislados Sí Está el encuentro metropolitano de tango Sí Lógico Sí Normalmente Yo digo Me parece que tendría que ser Viste Esos tipos No sé Como la falda La falda Exacto Iba a decir eso Claro En donde Bueno Hay una selección Y de los nuestros Exactamente Sin que esto suene feo No, no, tal cual Apoyo a tu voz Sí Porque además Fíjate que hay De todos los tipos De bandas Desde chicos Que suenan más rockeros Hasta más típicos Sí, sí Sería hermoso Que se pueda realizar Habría que unirse Y tratar de ver la forma De encontrar De llevarlo adelante Y un año serán Le tocará Porque todos no pueden estar Pero le tocará a algunos Y otro año a otros Bueno, ojalá nos escuchen Ojalá Y esto que están Ustedes preparando Esto sería Vamos a La posibilidad Hasta hacerlo Antes de fin de año Antes de fin de año Con un cantante Una cantante Así que estamos viendo Lugar que No quiero Tirar la fecha Pero está muy Muy aproximada A concretar Buenísimo Llegado el momento Nos avisan Así le damos Toda la difusión Que podemos Gracias Por favor ¿Querés que vayamos Si está preparado Dile a escuchar Triunfal? ¿Querés que vayamos? Un pedacito Bueno, esto está hecho A propósito Para que todos Nos quedemos con la Para que compren Es para el disco Colo Mirá, mirá Al revés Sí, al revés No lo van a ver bien Pero ahí Llamando al Facebook O contactándose Con Piscicatti Tango Tenemos la posibilidad De adquirir El Que son Diez temas Diez temas Donde veo Danzarín Nocturna Toda mi vida Nostálgico Romance de barrio Gallo ciego Yo quería que era gallito Por una cabeza Garúa Y triunfal Una acotación más Y toda la producción De fotos Y edición De etapa El arte de etapa Lo hizo mi hija Iliana Agustín Pero a Iliana Una verdad Viste que acá Lo resolvemos Todo entre nosotros En familia Exactamente El último disco Que sacamos También Uno hace A ver Estos son materiales Lo mejor posible Pero son materiales Que nos sirven Para las giras O para existir Para difusión De paso a veces Nos ayudan Con unos pesitos Pero Nosotros lo hicimos Igual Lo grabamos En lo de Eduardo Pedrueno La parte de etapa Fue De mi hermana La pintora El diseño gráfico Es muy importante De un querido amigo Que se llama Guillermo Batalaro Que siempre nos da una Y así con todo Las fotos Habían sido tuyas Diego Si Algunas También es fotógrafo Un gran fotógrafo Chicos Ya decíamos Diego Diego Con la cámara ¿Qué es el tango Para ustedes? No se lo preguntaron nunca Esto Ah no No En serio que no ¿Qué es el tango? La pasión Podría decir Para mí Es identidad Si pudiera Tuviera que decir Una palabra Para mí Es una inspiración Que tiene un momento Muy especial En un lugar del corazón Mirá Porque viste que está aquello De que en algún momento El tango Te Te alcanza Y te atrapa Y creo mucho De eso No sé A muchos Muy temprano El tango Espera 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 Pensaba que el tango Era casi una fiesta Una alegría Al corazón Sí Sí Bueno el tango De 1890 y pico Hasta 1917 Sí Era Contaba el presente No contaba las penas Ni lo que había pasado Incluso que lo bailaban Entre varones Exacto Y era Tenía todo un lenguaje Picaresco Bastante Claro Tenemos que ir a un corte Bueno Ustedes me entretienen Vamos a un corte Las cámaras Ahora acá Bueno La de Colo Gracias Vamos a un corte Y enseguida volvemos Con nuestros compañeros De Piscato Tango Atilra Es artífice De un proyecto Solidario Colectivo Y social Es una realidad Que crece Se desarrolla Vive Y se multiplica Pero sobre todo Permanece en el tiempo Atilra Más de 70 años Sembrando de sueños El camino Consejo Municipal de Rosario Siempre Cerca de la gente La salud Y el buen estado De su animal Es el objetivo De nuestros profesionales Atención Especializada En equinos Equinos deportivos Venta de artículos De talabartería Veterinaria Doctores Grande Y Robea SRL Ovidio Lagos Ovidio Lagos 2190 Teléfono 431 4799 Ahora no tenés que esperar Ni cinco segundos Para saber si ganaste Chepoji Chepoji Viena Express Juga Sortea en el acto Y listo Júgala en la red De agencias oficiales Clínica de estética Propiel Dermatología y medicina estética Propiel De la doctora María Inés Ramírez Presidente Roca 1376 Teléfono 0341 421 7359 Whatsapp 3412 612703 Quiero comprar una Air Drill Pero por qué no compro Una sembradora Que siembre bien Ah sí Y cuál La sembradora Bertini Gran autonomía Mayor precisión de siembra Más penetración Más práctica Para el transporte Esa es una sembradora Que siembra bien Me convenció Bertini Líder en siembra directa Santa Fe Es la ciudad Donde los encuentros Hacen historia Vení Vamos a sentir juntos La tranquilidad del río La educación es un compromiso De todos UDA Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe En Rosario Ovidio Lagos 2663 Guau Peluquería Turnos al 153 75 0347 La Prida 563 Timbre 1 A pesar de todo Me trae cada día La loca esperanza La absurda alegría Contame un poco más Del tiempo aquel En que el tranvía te afeitaba Conozca más de Contrastango A través de www.contrastango.com.ar Contrataciones 0341 156 18 79 93 Ah, era que me viste Si supieras vida mía Gracias Ailín Y hermoso También aritos Tengo que mostrar De mi diseñadora favorita Que es la hija de Ailín Rosúa María Hermoso Rosario tiene talento En todos los aspectos Muchas gracias A María Angélica Que en su obra hoy Que comparte con nosotros Que se llama Rompecabeza Del 2011 Bueno Nos quedan pocos minutos Pero no quiero Olvidarme de ir A este Aunque sea un pedacito Y mostramos Donde ustedes lo grabaron Este tema Que se llama Diego Comilfo Comilfo Como se hace Comilfo Que se hace Que se hace Y mostramos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bueno! Nos confundimos. Era 9 de julio. Era 9 de julio. Ahora, decime una cosa, Lionel. ¿A mí me pareció o vos estabas leyendo un celular? Sí, yo leo de una tablet. Me olvidé la tablet ese día y sí que tuve que improvisar, digamos. Es muy argentino. ¡Qué lindo! Bueno, la verdad, hermoso. Ahora, me contaron alguna anécdota que rápidamente las quiero contar. Como por ejemplo, que se encontraron en donde con un señor que tiene un carrito. Y transmite, va con el carrito. Es como una milonga ambulante. Ya se pone música, se pueden poner unas mesitas, tiene todo armado. Es un trailer que lo traslada con unos parlantes. Te ofrece vino, te ofrece copas acá. Y donde vimos este último 9 de julio que tocaron los chicos, ¿era una iglesia? No, un cementerio. Un cementerio en Copenhague. En Copenhague. Y dejó de hacerlo y ahora es un centro cultural. Claro. Y estaban las parroquianas, salían a bailar. Sí, sí, ahí me gustaron. Estaba llena la pista. Chicos, la verdad, un placer enorme. Por favor, un placer nuevo. No, por favor, de Rosario, que supongo que ya están más allá del dólar, que nos complica un poco, pero estarán ya pensando en la próxima gira. Me decías algo, que quieren una fusión entre ustedes y otra orquesta. Claro. Hay una persona que tiene un quinteto en Hamburgo, que nos ofreció para el año próximo realizar, así formar una orquesta típica de tango. O sea que, de ver la fecha que nosotros iríamos, lógicamente con anterioridad, tratar de armar el repertorio. Eso. Y grabar en Polonia. Eso sería lo que... ¿Se perdieron en algún lugar, alguna de esas cosas? No. Casi. Casi. No, me cuente. Yo casi lo pierdo a él en Viena. En Viena, en un metro de Viena. Porque él se subió y yo cuando me iba a subirse cerró la puerta. Yo creo que sabía dónde, cómo ir. Le hice el seño desesperado de que se bajara cuatro para después y se bajó. Ah, tuviste esa rapidez mental. Yo lo entendí rápidamente. Y entenderlo además. Bueno, nos estamos despidiendo con todo material de ustedes, con fotos hermosas, lugares preciosos y fundamentalmente la... Mucho tango. Mucho tango, sí. Pero la poesía del instrumento que cada uno de ustedes ejecutan. Muchas gracias. Rosario, Argentina, no se pueden perder estos musicazos que están en el cuarteto Piscicati Tango. Esperamos muy prontos estar disfrutándolos aquí en Rosario y en la región y en otros lugares también. Por la calidad y la calidez de nuestros invitados, yo sé que a usted le ha gustado nuestro programa, así que lo esperamos el próximo domingo, como siempre, a las 18.30. Muchas gracias y a todos mis compañeros. Sin ustedes, imposible realizarlo. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!